Continúa Rafael su narración, refiere a Adán como Miguel y Gabriel fueron enviados para combatir contra Satán y sus ángeles. Descripción de la primera batalla que tuvo lugar, Satán y sus legiones. Se retiran al favor de la noche, convoca a aquel un consejo e inventa máquinas diabólicas, las cuales en el segundo día de la batalla desordenan a Miguel y a sus ángeles. Pero al fin, arrancando estos las montañas, abaten con ellas las fuerzas e ingenios de Satán. Aumentándose más y más el desorden, Dios envía al tercer día a su hijo el Mesías, a quien estaba reservado el honor de aquella victoria. Llega al campo de batalla, revestido del poder de su padre, y mandando a todas sus legiones que permanezcan tranquilas en sus respectivos lugares, avanza él solo sobre su carro y se precipita con el rayo en la mano, en medio de los enemigos. Quienes incapaces de poder resistir, son perseguidos hasta las murallas del cielo. Ábrense las puertas de éste y caen envueltos en horror y confusión al fondo del abismo. Lugar de castigo reservado para ellos, después de este triunfo, vuelve el Mesías a su padre. Yo soy Mensajero. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!